Artistas de cuatro generaciones, algunos reconocidos a nivel mundial, otros muy jóvenes y dos más fallecidos, dialogan a través de su obra sobre la noción de entropía en la exposición 7102 Fantasma Semiótico Situacionista, que podrá visitarse a partir de este viernes en el Museo de Arte Carrillo Gil de la Ciudad de México. En entrevista con Otimex, el curador Guillermo Santamarina, explicó que la muestra está integrada por obras de Santiago Merino, Berta Colteniuk, Laureana Toledo, Alex Schubart, Cisco Jiménez, Cristian Franco, Damian Ortega, Diego Pérez, Rodrigo Sastre, Sebastián Roque, Víctor del Moral, Alexis de Chaunac y Denis Miranda, así como los fallecidos, Melesio Galván y Estrella Carmona. Es una exposición que tiene bastantes, creo que sí, son muchos elementos para integrarla, pero también es muy visual, entonces puedes verla desde distintas perspectivas y uno de esos elementos, esas ideas que están detrás, es estimular la subjetividad precisamente, nuestra capacidad muy personal de interpretar sin la necesidad de que se nos impongan ningún tipo de preconceptos. A través de 120 piezas integradas por pinturas, collage, arte-objeto, esculturas, videos e instalaciones, el espectador podrá acercarse al concepto de tergiversación, entendida como la distorsión de lo que se ve, elemento que a decir del también crítico de arte, es recurrente en cada una de las obras. Entonces creo que todas estas obras que están presentes en esta exposición, es horrible decir que están dentro de un halo de vanguardia, no lo creo, tampoco, no es así, pero sí tienen una enorme carga propositiva, tienen una inquietud cada una, cada una de estas obras. Acepto que también puede ser muy complicado llegar a todos los discursos que están ahí, pero al mismo tiempo es muy rica visualmente y tiene muchas ideas de dónde, por dónde despertar la subjetividad, otra vez. Yo me acuerdo de hace 50 años cuando empezó Notimex, y Notimex, yo además estoy muy agradecido porque en los momentos que muchas exposiciones, las experiencias que tuvimos promocionando el arte mexicano fuera de México, hasta allá llegó Notimex, nos acompañó Notimex. O sea, ha sido de verdad un enorme servicio, un generoso servicio para la cultura mexicana. Con información de Luis Galindo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.